Y es que ante la crisis de agua en Ciudad Valles, el 10% de las escuelas ya han optado por brindar clases en línea. Ahora sí, de almacenamiento de agua y precisamente cada escuela le estaba informando de manera intermitente aproximadamente cada dos horas y media de la situación que guardaba ahora sí sus reservas de agua durante el día. Hablaron de porcentajes, hablaron de un 90% de planteles que están de manera presencial y solamente un número mínimo del 10% que no estaban trabajando de manera presencial.